Las asociaciones de pensionados en representación de ADECU y la subdirectiva del abuso Barranca Bermeja han manifestado su preocupación no solo por el servicio de salud que se viene prestando en la Policlínica de Ecopetrol, sino también al parecer por la contratación que hoy viven algunos trabajadores temporales de la salud. La preocupación no es solamente por la prestación de servicio, ya que también hay una inquietud de parte de nuestros trabajadores de la salud. Es increíble cómo se olvida tan rápido que durante la pandemia los aplaudíamos, nuestros héroes, pero hoy que ha disminuido ese riesgo, la forma más fácil es acabar los puestos de trabajo, creando una incertidumbre y una preocupación, sobre todo para aquellos que son temporales. Hay personas que llevan 12 años de temporales y creo que lo mínimo que merecen es adquirir el indefinido. Dejar a la gente en esa incertidumbre, con esa preocupación de si van a continuar trabajando, es un acto inhumano. Y el pretender hacer reubicaciones, no por mérito, sino por acabar los puestos, nos preocupa. Esperan además que todas las asociaciones y sindicatos se pronuncien ante esta problemática que se presenta con los trabajadores de la salud por parte de Ecopetrol. Aseguran además que aunque cuentan con buenas ambulancias, hace falta conductores, ya que a la hora de realizar algún traslado a otra ciudad para algunos pacientes, se presentan inconvenientes ante la falta de este personal. Se hace la invitación a toda la dirigencia sindical para que nos acerquemos, revisemos, apoyemos estos trabajos a ver cómo se logra una solución realmente eficaz. Es importante también conocer qué están haciendo los demás sindicatos, porque hasta donde tengo entendido, ellos también se benefician de estas conquistas que han logrado nuestros antepasados y que se afectarían donde también les llegaran a desaparecer o a desmejorar. Entonces sería bueno que se acerquen dónde están tantos sindicatos, porque solamente el abuso no está, pero el abuso es la única que está colocando el pecho. En una reunión sostenida en las últimas horas con Ecopetrol, al parecer se lograron algunos avances para solucionar y sustanar estas inconformidades.